Me encantó la película. A mí me gustan mucho las películas de miedo, pero esta es completamente diferente, me gustó cómo estuvo hecha. Sí, era bastante visual y me estresó mucho la película y eso es lo que quiero yo en una película de miedo, que me estresé y que me tenga así, con los nervios de punta. ¡Sabe usted la playa del sur de Barcelona? No, no la conozco. No la conozco, pero según escuché, sí hay una historia de una niña que aparece en ese lugar, entonces yo mejor con las luces encendidas y en mi casa. ¡Ah! 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 ¡Ah!